Saludos camaradas todos Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros En el día de hoy vamos a discutir un planteamiento hecho por el camarada Antonio Granchi que se titula La revolución contra el capital Es un documento escrito en 1918 el cual fue objeto de innumerables censuras por parte del fascismo italiano y para la discusión de este interesante tema nos acompañan el día de hoy los camaradas y camaradas Cira Pascual, Hugo Martínez, Carlos Rodríguez, Luis Álvarez y hoy contaremos con la orientación del camarada Gabriel Cabrera a quien otorgamos inmediatamente la palabra para que nos dé una pequeña introducción en relación a los aspectos fundamentales contenidos en este documento de Antonio Granchi La revolución contra el capital Gracias camarada Luis y gracias a los camaradas de Escuela de Cuadros por la invitación Bueno, Antonio Granchi, ya habíamos tenido un programa sobre él anteriormente el gran revolucionario italiano y uno de los grandes revolucionarios marxistas de la historia de las luchas populares y de los trabajadores de las luchas obreras un referente importantísimo para entender el marxismo Bueno, como tú lo mencionabas este texto de La revolución contra el capital apareció en el año 18 previamente en fines del año 17 este texto es un texto de la época de juventud de Granchi cuando él empezaba a militar en el Partido Socialista Italiano en Turín que fue una de las ciudades donde él estuvo haciendo su mayor actividad política de formación y de militancia y apareció en el periódico Il Grito del Popolo El Grito del Pueblo que era un periódico de los socialistas de Turín Turín que había sido una ciudad además que había sido el epicentro de rebeliones obreras después de la revolución rusa que se produce ese año y que se contagió al proletariado italiano y en general a todo el proletariado europeo y en Italia y específicamente en Turín que era uno de los centros industriales de Italia se dan muchas sublevaciones e insurrecciones inspiradas y contagiadas por los efectos de la revolución de octubre en Rusia en ese contexto Gramsci escribe este texto La revolución contra el capital que es una frase irónica porque no se trata solamente de la revolución contra el capitalismo sino se trata de la revolución contra el libro del capital de Marx pero no en el sentido de negar el libro de Marx y mucho menos el pensamiento de Marx sino como lo vamos a desarrollar seguramente en el programa para, digamos, contradecir algunos planteamientos que Marx había hecho de que las revoluciones tenían que ser en los países las primeras revoluciones tenían que ser en los países industrializados y en Rusia se demuestra justamente que en ese aspecto por lo menos Marx no pudo prever algunas cosas entonces de ahí el sentido del nombre de este artículo que es la revolución contra el capital y ahí se refiere a la revolución rusa de octubre del año 17 Entonces aquí lo que está examinando Gramsci es unas interpretaciones economicistas o dogmáticas, mecánicas que al final terminan siendo posiciones oportunistas porque no permiten el avance no consideran que las condiciones pueden estar dadas en un contexto como la Rusia de 1917, octubre un país que no estaba industrializado que estaba lejos del nivel de industrialización de Inglaterra y donde había unas interpretaciones por los revolucionarios burgueses de ese libro, El Capital una interpretación dogmática e interesada digamos, no sé si nos podrías decir un poquito más específicamente sobre el contexto de la revolución rusa de donde surge después de la gran guerra Sí, en primer lugar yo quería mencionar creo que vale la pena que nosotros no hablamos de la revolución rusa como una obsesión melancólica del pasado sino que la revolución rusa la importancia de la revolución rusa es que es la primera experiencia de gobierno obrero gobierno proletario y de llevar a la práctica todo el proyecto socialista hacia el comunismo además que si bien es cierto había tenido un origen con la comuna de París en el año 1871 que fueron dos meses en París pero digamos en el año 17 en Rusia se concreta esa primera experiencia ese primer anhelo realizado que es el que todavía nosotros tenemos actualmente y ciertamente en Venezuela y bueno, ¿cómo fue eso? quizás ustedes ya lo han tratado también antes en otros programas se decía que los teóricos digamos marxistas o llamados marxistas en esa época, inicio del siglo XX decían que las revoluciones socialistas solamente se iban a poder dar en los países más industrializados Inglaterra, por ahí Francia, Alemania pero ocurre que el primer gobierno popular el primer asalto al gobierno por parte del pueblo se da en un país atrasado Rusia era un país que venía que tenía una mayoritaria población campesina sometida bajo más bien el sistema feudal de producción y que tenía no un presidente o un dictador republicano sino era un zar que era una especie de rey era uno de los países más atrasados de Europa y en el que se ponía en el que mucha gente no ponía ni siquiera las esperanzas de que se diera una revolución socialista hay que recordar también que en Rusia en el año 17 a inicio del año 17 se da una primera revolución que se le llama una revolución burguesa que fue una revolución donde hubo un frente amplio donde estaba la clase trabajadora la clase obrera los campesinos estudiantes pero también un sector de la burguesía rusa sin embargo la burguesía rusa se logra hacer del poder luego de esa revolución eso fue en febrero del año 17 y luego por sus intereses de clase termina más bien domesticando esa revolución y no cumple con las principales demandas los principales anhelos del pueblo ruso que en esa época además estaba metido en la primera guerra mundial la guerra imperialista la primera gran guerra imperialista y que pedía justamente que Rusia se retirara de la guerra y pedía además la repartición de las tierras entonces ante esa tradición en octubre del mismo año se da ya un nuevo salto un nuevo salto cualitativo revolucionario donde ya es a través de los bolcheviques el pueblo asume su primer gobierno real pero por supuesto como decíamos en un país con una gran mayoría campesina si bien es cierto tenía un sector obrero fuerte en las ciudades que además son los que asumen en un primer momento la lucha pero digamos en un país que tenía pues unos desafíos mucho más complicados que lo que podía tener una revolución que se produjera en Inglaterra en Alemania en Estados Unidos bueno si te parece puede entrarnos en el texto podemos ir a la primera cita el pensamiento marxista es ese pensamiento que no sitúa nunca como factor máximo de la historia los hechos económicos en bruto sino siempre el hombre la sociedad de los hombres de los hombres que se reúnen se comprenden desarrollan a través de esos contactos que es la cultura una voluntad social colectiva y entienden los hechos económicos los juzgan y los adaptan a su voluntad hasta que se convierten en motor de la economía en plasmadora de la realidad objetiva la cual vive entonces se mueve y toma el carácter de materia pelúrica en ebullición canalizable por donde la voluntad lo desee y como la voluntad lo desee Sí, bueno esta es una idea central del texto aquí Gramsci plantea ante lo que comentábamos de la de la sorpresiva digamos revolución rusa que digamos el marxismo no consiste tanto en pretender que la estructura económica nos amarra a los pueblos a esperar un momento en el cual todo esté maduro económicamente para poder hacer la revolución el marxismo más bien se refiere a cómo el hombre en sus relaciones sociales plantea sus cambios y sus transformaciones y cómo incide en esa estructura económica por supuesto que no podemos negar de que la estructura económica determina muchas cosas ¿no es cierto? es en última instancia lo que explica cómo se da una sociedad pero digamos ante esa estructura económica los hombres adquieren un nivel de conciencia que les permite actuar sobre ella y que no y que se vuelve no es una camisa de fuerza como decía justamente sino es más bien el empuje para que el hombre pueda a través de la voluntad colectiva llevar adelante un proyecto de transformación social en este caso una revolución socialista como se produjo ahí ¿no? además hay que entender que el sistema capitalista como es un sistema mundial digamos no se trata de que la revolución se va a dar en el lugar donde el capitalismo está más avanzado sino que el capitalismo tiene sus efectos en todo el mundo y en Rusia el capitalismo afectaba de una manera determinada ¿no? a través por ejemplo de mantener el feudalismo eso también hay que entenderlo ¿no? el capitalismo a veces usa otros sistemas económicos para poder sobrevivir ¿no? entonces el feudalismo le servía al capitalismo o sea el zar que era una especie de rey le servía al capitalismo no solamente de Rusia sino al capitalismo de los países de Europa Occidental entonces ahí donde como decía Lenin en ese lagón más débil se produjo se produjo esa explosión ese ese digamos ese rompimiento producto de la voluntad colectiva de un pueblo que había alcanzado madurez de ya hacía décadas antes ¿no? yo creo que también dentro de ese fragmento que acaba de leer el camarada Luis y que además fue desarrollado por el compañero Gramsci este es como hasta cierto punto una crítica al materialismo este ortodoxo que no le importa para nada la y que es una desviación del materialismo que no le importa para nada lo que es la materialidad pero las relaciones sociales ¿no? y yo creo que ahí es cuando por lo menos Gramsci hace un como hincapié en que bueno nosotros como marxistas nos interesa la materialidad de las relaciones sociales y que para nada nosotros bueno en eso de que la estructura económica que está dada el capitalismo se va a caer solo que no sea bueno como que el revolucionario o nosotros como seres humanos nos tenemos que quedar pasivos contemplativos a esperar que las condiciones estén dadas para hacer la revolución sino que por el contrario nosotros somos sujetos activos y que en este sentido no tenemos que trabajar este luchar día a día para que de esta forma podamos construir la revolución pues entonces que es el materialismo en esencia por lo menos desde mi punto de vista yo creo que lo que reivindica Gramsci es el materialismo de lo que tiene que ver con las relaciones sociales las relaciones sociales de producción las relaciones sociales como es la cultura la educación la convivencia todo esto si esté en lo correcto esté equivocado no, sí, claro por ahí va la idea o sea la economía misma son relaciones sociales eso nos enseña el marxismo no es una cuestión como nos muestra la ciencia burguesa de que la economía es un ente por encima de las voluntades de los seres humanos o en todo caso que es un ente aislado de las voluntades de los seres humanos que es una inclusive a la hora de estudiar la economía nosotros tendemos a verlo así como una cuestión de números de que todo cuadre matemáticamente pero creo que justamente Marx que de una otra manera es superado aquí por lo menos en esa parte él mismo planteaba que la economía son relaciones sociales el capital por ejemplo como un ente económico es producto de relaciones sociales y en ese sentido digamos es el mismo ser humano el que transforma esas relaciones y lo que tú dices ciertamente el tema de la inactividad justamente en esa época los socialistas de la segunda internacional planteaban que como o sea todo lo todo lo negaban cualquier tipo de posibilidad de luchar o de conquistar el poder basándose en que la economía la economía todavía no permite que avancemos y eso creo que es una cosa que también se puso en el tapete a la hora de hablar de las revoluciones en América Latina cuando desde que empiezan los primeros movimientos obreros o populares por el socialismo y ciertamente ahora también en los desafíos de la revolución bolivariana por ejemplo el tema de la propiedad social hay gente que dice que no está preparado para la propiedad social totalmente o inclusive que se niega la propiedad social hay un tema que también ciertamente se está debatiendo todavía que es el tema de la jornada laboral la reducción de la jornada laboral hay gente que planteaba inclusive compañeros que son camaradas que planteaban que no se podía buscar la reducción de la jornada laboral porque todavía la economía venezolana no era lo suficientemente productiva entonces había una se trataba de traspasar el tema de la lucha política por arrebatarle más plusvalía al patrón con un planteamiento digamos muy de la economía abstracta y creo que yo creo que eso está equivocado por lo menos en mi planteamiento y todos los desafíos de la revolución socialista en Venezuela que se han planteado o sea frenar muchas veces con la excusa de que no estamos preparados para asumir algunas tareas importantes ciertamente es cierto que todavía hay un sector mayoritario de la población que no digamos ha adquirido el nivel de entender algunos procesos no quiero con esto decir que existen ya los iluminados y los que no están iluminados pero porque finalmente un líder refleja la voluntad popular sabe expresarla pero también hay procesos que se tienen que dar y que son la garantía digamos de que el socialismo avance o no avance por más que seamos un país rentista un país atrasado etcétera etcétera y también está el tema de cómo se ha construido esto a veces la gente dice no es que como todavía tenemos un líder y todo ha empezado desde arriba entonces la gente abajo no está preparada hasta qué punto eso puede ser cierto o no yo creo que por ahí va también la idea compañero se me adelantó un poco a la pregunta que le iba a hacer pero de todas maneras si me hizo Trambo que ya la tenía lista aquí él tocó un poco pero yo quería apreciarlo en el sentido de que el documento nos habla de que en un principio la revolución rusa fue una revolución con más hechos ideológicos o sea con más ideología que hechos concretos entonces la pregunta que le iba a hacer era en ese sentido que si la revolución venezolana también es igual la revolución venezolana está más hecha de ideología que de hecho para romper con el economicismo o sea hoy hay una discusión frente al socialismo o sea la construcción de socialismo la construcción de una nueva ética de la solidaridad de elementos morales distintos a los capitalistas entonces en ese sentido yo creo que a pesar de que existen hechos concretos de desempleo de falta de desarrollo todavía en algunas áreas de que no se ha llevado al 100% la digamos el desarrollo endógeno podemos decir que vamos avanzando en la construcción de ese socialismo y que a pesar de que no tengamos la base económica hecha estamos construyendo la base ideológica entonces quería que hicieras esa comparación porque tú afortunadamente te me adelantaste a la pregunta por eso decía no pero es pertinente lo que dices y me permite también profundizar un poco más claro ciertamente yo creo que lo que nos ha permitido este proceso revolucionario muchas veces en muchas áreas más que los hechos es generar un nivel de conciencia por lo menos un sector cada vez mayoritario de gente que plantea ya en sus demandas profundizar por ejemplo el control de los medios de comunicación por ejemplo un control real por parte del pueblo y no es que para eso no es necesario que haya habido una larga experiencia de medios comunitarios desde hace décadas o que ya estamos formados técnicamente como comunicadores no se trata de eso se trata de que leamos el proceso de cambios que se han dado que son todavía insuficientes ha permitido generar un nivel de conciencia donde el pueblo se adelanta a demandas que quizás no uno pensaría que todavía pediría y eso tiene que ver con algo que vamos a ver también más adelante cuando Gramsci plantea que no necesariamente un pueblo tiene que vivir todas las experiencias de otros países para asumir el nivel de conciencia de esos países sino que además insisto en el tema internacional o sea que la condición del obrero la conciencia de clase del obrero por su carácter internacionalista se permea a la conciencia de clase del obrero en un espacio diferente en un lugar diferente exactamente bueno tú ya lo estás adelantando pero sí ciertamente ese es otro tema importante el internacionalismo es una de las herramientas que permite ganar conciencia no solamente sobre lo que pasa en otros países sino ganar conciencia sobre lo que la historia nos ha enseñado y no volver a repetir los errores que se cometieron antes eso es algo fundamental y yo creo que el marxismo es un arma fundamental porque permite entender lo que puede haber ocurrido en otras latitudes en otra época por ejemplo porque estamos analizando lo que ocurría en Rusia en el año 17 insisto con el tema de que a veces se critica no pero los marxistas son melancólicos de Rusia es que Rusia nos da muchas enseñanzas para nuestras tareas actuales y a partir de esas enseñanzas es que aprendemos y ojalá no cometemos los mismos errores y además entender la cuestión como un sistema mundial nos permite también entender las conexiones entender que lo que está pasando en un país tiene que ver con lo que pasa en otro y que puede pasar también ahí el tema de Honduras por ejemplo ahorita etcétera creo que ahí va un poco también esa que se desarrolla en el texto la lucha frente al imperialismo que se ha planteado en Venezuela la lucha frente al imperialismo que se plantea como un elemento de la lucha de clase ¿qué papel juega en cuanto a la responsabilidad que pueda tener el individuo como árbitro de su propio destino? o sea ¿tú crees que esa iniciativa del presidente Chávez de haber dicho que esta revolución se convierte en antiimperialista juega un papel en esa consolidación de esa ideología socialista? ¿qué papel tiene ella? ¿qué relación tiene esa lucha antiimperialista con la capacidad que tiene el individuo de tomar conciencia de su papel en la historia? fundamental porque entender el fenómeno del imperialismo nos permite entender esta conexión internacional de los sucesos y nos permite entender además quién es el enemigo real y además hay que entender la magnitud del enemigo mucha gente decía por ejemplo que con el tema de la crisis el imperialismo estaba ya en fase terminal otros también algunos también se esperanzaron porque llegó un presidente demócrata de Estados Unidos pero yo creo que justamente el tema de asumir el antiimperialismo como un fundamento de la lucha hacia el socialismo permite avanzar muchísimo y saltar una serie de etapas que podríamos haber sido más largas en la toma de conciencia y ahí está la vinculación de una cosa tan internacional como el imperialismo y la conciencia que desarrolle la clase trabajadora y el pueblo venezolano en sus tareas además la historia ha demostrado que los antiimperialistas más consecuentes siempre han sido los socialistas los comunistas porque entienden que finalmente el imperialismo tiene su sustento en un sistema social que es el capitalismo y que además el imperialismo no es un fenómeno solamente de un imperio en expansión territorial es un fenómeno económico vinculado al capitalismo yo veo este texto digamos como una crítica a los etapistas o a los mecanicistas y aquí en América Latina como tú apuntabas anteriormente hay una historia se dijo en algún momento que no era posible hacer la revolución incluso hubieron momentos en los que se negó que la revolución cubana fuese una revolución socialista porque las condiciones en cuanto a las relaciones de producción no estaban dadas etcétera entonces yo creo que es interesante para nosotros hoy examinar este texto no solamente porque reivindica la posibilidad de una revolución socialista en nuestro contexto en nuestro continente sino porque también existen también hoy esas tendencias el partido comunista el partido desde mi punto de vista más digno hoy en Venezuela pero también tiene una posición a veces etapista y economicista en el cual a través de la cual ellos dicen que hay que trabajar con una burguesía nacional etcétera entonces no sé si a ti te parece que allí hay un vínculo que esas posiciones son acercadas aunque por supuesto son posiciones de camaradas pero que pueden llevar a un error en un contexto revolucionario sí bueno ciertamente yo creo que la principal corriente que en América Latina desarrolló el tema de las etapas ha sido la socialdemocracia aquí acción democrática en sus inicios también cuando se podía considerar que era de izquierda por lo menos y además hizo frente con el partido comunista y se definía antiimperialista decía eso decía eso de que en Venezuela no se podía todavía pensar en el socialismo porque había que crear un país capitalista desarrollado y en otros países de América Latina era lo mismo por ejemplo en el tema del Perú era el tema del partido aprista que también por cierto se volteó a la derecha ya vemos las consecuencias ahorita decía lo mismo esa era la polémica con Mariátegui del APRA con Mariátegui que creo que también ya hemos hablado que Mariátegui plantea el socialismo y él dice no, acá no se puede porque aquí no hay clase trabajadora no hay clase obrera y hay que desarrollar el capitalismo y luego hay que pensar o sea era una excusa para para digamos frenar no hacer la revolución vamos a decirlo así y claro ciertamente eso también pasa con los camaradas del Partido Comunista en cierto modo que plantean la parte de la etapa de la liberación nacional yo creo que no se puede negar esa idea de que estamos pasando por una etapa de liberación nacional pero eso no quiere decir que en esa etapa de liberación nacional no empiecen a darse ya las tareas del socialismo por ejemplo es una cosa concreta que hay sectores de trabajadores de obreros que exigen el control obrero en las fábricas para poder desarrollar la propiedad social y creo que no podemos decir compañeros camaradas de que no hay la capacidad de que lo hagan o de que el Estado lo está haciendo mejor en todos los casos o sea yo creo que se ha visto en casos en los cuales el Estado ha ahogado los anhelos de que la propiedad social se lleve a la práctica como una propiedad como una práctica de trabajo y digamos de producción diferente de la propiedad privada entonces ahí se ve y se prueba un poco lo que pasa que yo no creo que se trate como les digo de negar el tema de que estamos pasando por una etapa de liberación nacional tampoco no quiero caer aquí de oportunista yo creo sí firmemente que hay que hablar del tema de liberación nacional pero no como una etapa pura que empieza aquí y termina aquí creo que a veces se cae en ese problema ese es el etapismo de que se hablaba y yo también quería mencionar una cuestión ya más concreta al tema de Che Guevara o sea no es creo secreto para muchos que el partido comunista de Bolivia le quite el apoyo a Che Guevara entre otras razones porque decía que no había las condiciones para realizar una revolución a partir de un foco guerrillero o una guerrilla en Bolivia en esa época en los años 60 y creo que la respuesta de Che fue contundente siempre donde haya explotación miseria y opresión es dable una revolución y nosotros no sabemos que hubiera pasado si los errores militares digamos que se cometieron en la guerrilla que para mí fueron errores básicamente militares hubieran permitido superar esa primera etapa de la guerrilla de Che en Bolivia y acrecentarse quizá hubiéramos llegado a un triunfo revolucionario más eso lo dejo ahí como una hipótesis más que una pregunta quiero hacer una reflexión con una parte del texto que me parece pertinente porque tiene plena vigencia aquí en Venezuela ¿qué hubiese ocurrido si el presidente Chávez no hubiera comenzado con la prédica de socialismo? si el presidente Chávez no hubiera comenzado con la prédica de hablar de socialismo lo más probable es que no se hubiera creado la voluntad popular sobre socialismo ¿cierto? otro elemento ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido a Cuba como ejemplo socialista su práctica su solidaridad su internacionalismo a pesar del bloqueo a pesar de no haber cumplido todas esas etapas de desarrollo industrial Cuba hoy podemos decir que como país socialista es un ejemplo y el ejemplo arrastra más que más que un hecho económico Cuba con su ejemplo arrastra y convence los cubanos que están aquí por ejemplo con su trabajo con su ejemplo con su solidaridad la diferencia entre lo que es el capitalismo y el socialismo eso me parece a mí que es relevante que este documento lo trae y que tiene plena vigencia aquí la prédica socialista ha creado la voluntad social del pueblo yo creo que el presidente Chávez acertó cuando en su campaña propuso que íbamos a construir el socialismo porque eso ha ido creando unas condiciones de conciencia hacia conseguir ese objetivo que es la construcción del socialismo en Venezuela quería hacer esa reflexión si yo comparto definitivamente el hecho de que el comandante Chávez haya planteado el socialismo abrir una nueva etapa por más que no se hayan cumplido las cosas como lo esperaban algunos en principio lo esperábamos pero abrir una nueva etapa eso es indudable en la conciencia como tú decías que se cita cada Gramsci la revolución rusa fue en principio más ideas que hechos Ok, bueno vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros tratando la revolución contra el capital de Gramsci Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros estamos tratando un texto de Antonio Gramsci de 1918 se llama La revolución contra el capital y para continuar el estudio de este texto de este importante texto vamos a leer una cita El proletariado siente su miseria actual se encuentra constantemente sin asimilar por ella y presiona sobre la burguesía para mejorar sus condiciones lucha obliga a la burguesía a mejorar la técnica de la producción a conseguir que ésta sea más útil para que resulte posible la satisfacción de sus necesidades más urgentes la masa está constantemente agitada y va pasando del caos pueblo a entidad de pensamiento cada vez más ordenado y cada vez es más consciente de su potencia de su capacidad de hacerse con la responsabilidad social de convertirse en ámbito de sus propios destinos bueno me parece que es una cita bien importante de este texto lo que está aquí desarrollando Gramsci creo yo es como digamos en un momento pre-revolucionario los obreros que si se comienzan a organizar y tienen sus reivindicaciones y eso puede ser un momento digamos de auge incluso para la burguesía pero mientras como las luchas van avanzando los obreros van asumiendo su conciencia y va avanzando van entrando en un momento de organización superior y van avanzando en su momento revolucionario sí ciertamente aquí Gramsci lo que hace es en primer lugar presentar cómo se da el fenómeno económico ahí una vez más reafirmar que no podemos o sea cuando afirmamos la voluntad como algo importante no negamos el hecho económico que es determinante entonces en la lucha económica se da la presión de la clase trabajadora del pueblo por mejores condiciones y eso implica mejorar la producción y todo eso eso hace que avance en realidad eso ha hecho avanzar la historia pero luego como dice la comarada en principio se da de manera espontánea y más o menos caótica pero el proceso mismo de voluntad colectiva permite ganar experiencia y en ese sentido aquí se refiere al orden pero no al orden en el sentido del orden opresor sino en el sentido de organización organización colectiva organización popular organización proletaria y yo creo que por ejemplo también eso es una de las cosas pendientes ahorita en Venezuela pero que se ha venido dando ciertamente en muchos espacios ya se ha venido dando ante la lucha espontánea que por ejemplo se generó en el año 2002 cuando el golpe de estado que fue importante sabemos que ya esa lucha espontánea no es suficiente sino que ya las tareas del socialismo que se han planteado cuando se puso en el debate el tema plantean la organización como algo fundamental y esa organización va a permitir además remontar las condiciones objetivas que pueden ser que a veces algunos pueden verlo como una limitación para conseguir transformar la realidad concreta por ejemplo superar el rentismo que es un tema del cual tanto hemos hablado pero que no se ha hablado no se habla todavía de lo suficiente el rentismo el rentismo como una el rentismo del petróleo como uno de los obstáculos para avanzar en el cambio de la economía son las voluntades populares organizadas producto de toda esa experiencia las que van a permitir cambiar esa economía rentista que es una cosa es un requisito indispensable para luchar por una sociedad socialista que es una sociedad productiva de productores no es una sociedad de rentistas no es una sociedad para parasitar sino una sociedad del trabajo pero el trabajo por supuesto liberado el trabajo emancipado por ahí va creo también el sentido de esta frase de esta parte del texto que me parece importante si quería preguntarte en relación a la situación del movimiento obrero en Venezuela estos movimientos donde los trabajadores reclaman para seguir el control de la producción en las empresas muchos sectores han criticado y han dicho que bueno que estos son trabajadores que no confían en las propias potencialidades de la clase obrera sino que necesitan de la muletilla del paternalismo del Estado para poder asumir con más decisión la producción de las empresas cuál es tu valoración en relación a eso incluso critican por ejemplo experiencias fracasadas como una papelera por allí que está en Morón cuya experiencia hasta ahora ha dejado mucho que desear en cuanto a lo que tiene que ver con el control obrero real de todo el sistema de la producción bueno a mí me parece que hay que un poco entender la historia del movimiento obrero en Venezuela nosotros analizamos la historia vemos que hasta los años 40 el movimiento obrero que se generó con la explotación del petróleo generó una serie de luchas importantísimas y había una actitud mucho más revolucionaria si se puede decir de una manera una actitud mucho más de plantear un proyecto de transformación radical de la sociedad más allá de la reivindicación de la empresa más allá de la reivindicación inmediata es una posición digamos de clase pero luego ese movimiento obrero es cooptado por un sector bueno en este caso básicamente acción democrática la socialdemocracia que termina domesticando a través del sindicalismo este chimbo disculpen la expresión este sindicalismo patronal sindicalismo para el capital hecho para los intereses del capital y esa huella la recibió el proceso revolucionario en el año 98 y todavía es una herencia que es un lastre para el avance de la clase trabajadora de la clase obrera en Venezuela y ciertamente pues este sindicalismo hace poco creer a las bases obreras de que solamente a través de alguien que está mejor preparado y que tiene un puesto de poder se puede ejercer los derechos de los obreros además limita la lucha obrera a las reivindicaciones pero insisto yo sí creo que hay un sector de la clase trabajadora que ha asumido la conciencia de manera relativamente rápida de su capacidad para asumir la dirección de las empresas y ahí voy a otro tema importante que también Gramsci señala en este texto él hace una comparación de los tiempos históricos más o menos lentos que se dan donde los procesos son rutinarios pero se acumulan fuerzas y en esos procesos la conciencia se va desarrollando de manera muy lenta muy lenta porque no hay una aceleración de los hechos sin embargo cuando los hechos se aceleran yo creo que en estos 10 años había una relativa aceleración hace que muchas cosas que antes se aprendían en décadas se aprendan en días inclusive sin embargo yo creo que todavía las coyunturas en Venezuela para que ese aprendizaje se acelere más no se han dado por ejemplo lo del 2002 fue una escuela importantísima en la conciencia del pueblo que hizo al pueblo ganar un nivel de conciencia muy rápido que no había ganado en décadas en Venezuela y seguramente van a haber otras jornadas en las que se va a dar eso y yo creo que cuando se ven esas jornadas es que ya no va a ser solamente un grupo de obreros minoritarios sino la gran base de obreras en Venezuela va a ganar la conciencia de la capacidad que tiene para asumir no solamente el control de la fábrica sino también la dirección en el proceso de transformación de toda la sociedad venezolana y ciertamente también la crisis que ha generado el capital en los últimos meses ha permitido que ese pequeño grupo que antes no existía siquiera gane esa conciencia el enfrentamiento directo con el capital con los intereses del capital son escuelas son escuelas para el pueblo para la clase obrera para todos nosotros son la mejor escuela además más que quizás un programa como este o cualquier digamos programa de formación teórica yo quiero escuchar tu opinión frente a algo que nos llamó mucho la atención a varios compañeros que estábamos leyendo el texto con relación a una crítica que hace el autor a la categoría materialismo histórico y él dice que esa categoría en este texto él dice que tiene algo de idealismo que Martín tiene algo de idealismo alemán e italiano ¿qué opinión te merece eso por un lado? y si eso tiene que ver o si esa crítica está más bien dirigida a la forma como se interpretó esa categoría marxista o sea porque nosotros nos enseñaron a ver esa categoría de manera positivista en el sentido en que nos decían que la base en contraposición con la superestructura o las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas que no lo hacíamos de manera dialéctica sino de manera positivista porque si uno analiza la base por ejemplo de un edificio está constituida por cemento y cabilla y si de la estructura está lo mismo ya que ahí hay una unidad dialéctica y no como han hecho los posibilidades que nos intentan confrontar esas dos estructuras entonces no sé primero escuchar tu opinión frente a eso que dice la categoría de materialismo histórico tiene algo de idealismo alemán de idealismo italiano recogido por Marx y si esa categoría que buscaba darle orden a la explicación de la historia a partir del elemento buscando la relación fundamental que permitió que la sociedad fuera sociedad o se interpretó mal de manera positivista o se interpretó de manera dialéctica quiero ver y tú venían frente a esa situación bueno en la traducción que yo tengo él se refiere más que al materialismo histórico dice el marxismo que el marxismo es un pensamiento vivo dice porque coge del idealismo italiano y alemán que venía antes de Marx bueno creo que primero vale la pena hablar qué es el idealismo no nos referimos aquí al idealismo como tener ideales que es lo que todo revolucionario tiene sino el idealismo como una corriente filosófica que plantea que las ideas son por sí solas las que cambian las cosas la realidad objetiva y por supuesto que el marxismo rompe con eso y antes del marxismo inclusive este filósofo Feuerbach plantea también la crítica a eso sin embargo el marxismo que critica ese idealismo sin embargo tiene algo de idealismo porque sitúa la voluntad humana como algo fundamental en el cambio por ejemplo ustedes creo que han tratado el tema de las tesis sobre Feuerbach en un programa anterior que son las 11 tesis que plantea Marx sobre cómo se concibe la realidad y él dice que los filósofos han dicho que los educadores son los que forman a los alumnos pero ellos no se han dado cuenta que también los alumnos cambian al educador al maestro y lo mismo en la sociedad la economía nos moldea o sea la estructura económica y social en la que vivimos nos moldea pero no nos olvidemos que nosotros también con nuestra acción diaria somos los que cambiamos esa realidad de manera consciente o inconsciente de manera inconsciente ¿cómo es? cuando un trabajador trabaja durante 30 años en una fábrica explotado y aumenta la producción aumenta la economía y cambia la sociedad el progreso que le llamaban pero de manera consciente cuando nosotros ya nos convertimos en sujetos políticos que a través de la acción organizada rechazamos esa realidad y buscamos su cambio revolucionario entonces también nosotros incidimos en esa realidad creo que eso es lo que señala Gramsci cuando habla de que el marxismo tiene algo de idealismo o sea que también la voluntad humana y también las ideas humanas y su acción en la realidad en esa estructura cambian esa estructura y ahora lo último que tú dices es el tema de la dialéctica justamente hay que entender las dos cosas de manera dialéctica la estructura la estructura en la cual nosotros crecemos nos influye pero nosotros también nos influimos en ella hay una unidad ahí contradictoria entre ambas cosas eso es lo que hace mover la historia que es lo que hace mover la realidad así más o menos y creo que a veces es difícil entender eso pero yo creo que el pueblo mismo se va dando cuenta también de eso porque yo creo que también la educación formal burguesa nos hace separar las cosas la economía por aquí la sociedad por aquí la cultura por aquí eso no lo hacen de manera casual lo hacen para justamente dividir nuestro pensamiento en secciones y no permitir ver el todo y cómo el todo funciona como mariateguista no sé si quieres hacer alguna apunte en este sentido porque lo que lo que apuntaba Hugo y sobre lo que estás leyendo también nos recuerda algunos textos que hemos leído de mariategui donde él reivindica el marxismo como un proyecto idealista si claro como mencionaba hace un momento también lo comentaba creo fuera de cámara hay mucha conexión entre Gramsci y Mariategui pero yo creo que en general los revolucionarios que más huella han dejado tienen muchas conexiones entre ellos porque justamente han entendido cómo las cosas cambian de manera dialéctica claro obviamente el marxismo tiene como base analizar la estructura económica y social para entender la realidad pero también mariategui se da cuenta un poco de que el movimiento revolucionario tiene mucho inclusive de religioso que es lo que unifica las voluntades no religioso en el sentido de que hay un dogma divino o sea que hay un dios sino en el sentido de que es una especie de mito que se crea sobre lo que se quiere en el futuro y las masas populares buscan siempre un mito el ser humano busca siempre un mito inclusive cualquier ser humano busca una razón de ser una razón futura de ser por lo menos mientras le ve sentido a la vida entonces al hablar de un movimiento revolucionario de un movimiento socialista es un mito colectivo que va más allá de la teoría digamos la teoría estática rígida de que yo tengo que saber toda la macroeconomía de Venezuela o yo tengo que saber cómo ha sido digamos por ejemplo las características de un régimen político no lo que motiva a las masas hacia el cambio no son los libros es un objetivo futuro que se vuelve un mito esa es la voluntad la voluntad colectiva que señala Gramsci y que ciertamente movió al pueblo ruso en esa época y que es el que finalmente mueve al pueblo venezolano obviamente eso también implica una formación y entender la realidad concreta pero lo que mueve a las masas venezolanas es un mito es un objetivo superior un objetivo incluso se puede decir hasta milenario de alcanzar una sociedad donde la justicia y la felicidad se lleve a la práctica de manera real es el paraíso en la tierra que de otra manera hablaba Jesucristo pero en la tierra no en otra vida Para ir cerrando yo quería leer una cita no de este texto de Gramsci sino del manifiesto comunista que me parece bien importante y que está relacionado con nuestro texto a veces los obreros triunfan pero es un triunfo efímero y esta cita por cierto muy vinculada con la cita que estaba leyendo antes el verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato sino la unión cada vez más extensa de los obreros esta unión es favorecida por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que se ponen en contacto con los obreros de diferentes localidades y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales que en todas partes revisten el mismo carácter se centralicen en una lucha nacional en una lucha de clases esa organización del proletariado en clase y por tanto en partido político es sin cesar socavada por la competencia entre los propios obreros pero surge de nuevo y siempre más firme más fuerte más potente bueno ese mito ese proyecto común quizás para ir cerrando si nos puedes decir algo si bueno yo lo relaciono con el tema de la historia del movimiento obrero venezolano ese sindicalismo patronal yo creo que el proceso revolucionario que se ha iniciado en Venezuela ha permitido después de muchos años poner en cuestión ese sindicalismo que justamente hace que se genere competencia entre los trabajadores entre la clase trabajadora y generar más bien un planteamiento de unidad que como ya también hemos señalado muchas veces solamente la unidad garantiza la victoria de la clase obrera y la victoria final que es llegar a la sociedad realmente justa entonces una vez más hay la esperanza de que ese movimiento obrero supere esas décadas de inacción o de domesticación si se puede hacer de una manera para plantear su lucha más allá del salario más allá de acceder a un puesto en el sindicato o más allá de tener asegurada su trabajo durante 30 años sin importar lo que pasa fuera de su trabajo creo que ahí se demuestra un poco la vigencia de lo que el manifiesto comunista planteaba en esa época y que tiene que ver con el tema de la voluntad colectiva unitaria como el motor de la transformación de la estructura económica y social bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro por el día de hoy agradecemos a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras a Tatiana Martínez Fabricio Villamizar todos estuvimos bajo la dirección del camarada Reinaldo Maldonado recordamos que escuela de cuadro se transmite todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche por este canal y para los colectivos y la comunidad que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro arroba gmail.com o a través de la página web de KatiaTV katiaTV.org reiteramos nuestro llamado a las comunidades a los colectivos a seguir profundizando en la discusión política en la formación ideológica para darle de esta manera verdadero sustento de apoyo a este proceso revolucionario bolivariano hasta la victoria siempre camarada venceremos venceremos ¡Suscríbete al canal!